Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 17 de junio. Estoy muy contenta porque hace una hora abrimos las ventas o la venta de todos los productos de Stampinversary a nivel internacional. Ya tuvimos la venta y celebramos aniversario aquí en Colombia y todas las personas que tuvieron la oportunidad de comprar todas las dos placas de Stampinversary, pero esta vez la oportunidad es para todas las personas que están fuera de Colombia. Así que si quieren esto, entonces hlacosedra.com, hay combos con envío gratis y todo, entonces está muy chévere. Hola a todos los que se están uniendo a este live de hoy, porque es el live esperado. Hace ocho días ya había hecho esta clase, que es hacer stickers y cómo guardarlos, sin embargo no se dejó guardar, no sé por qué razón, entonces, ay, abrazos a ustedes. Entonces lo estoy repitiendo esta vez y me gustaría que me vayan saludando. Yo voy a ir saludando hola Andrea, Viviana, Tati, Liliana, que siempre está aquí, qué emoción, Diana Henao, Liliana Periello, Paz, Jessy, Diana, Klaup, está Melisa Rojas, Sandra, D'Alexa, Rochi, Camila. Bueno, ahí está aquí Nati, qué emoción. Entonces, eso les quería contar. Bueno, ya lleva una hora abierto, esta venta internacional va a estar hasta el domingo, entonces si ustedes me ayudan, que tienen personas que de pronto les gusta el stamping y están fuera de Colombia, va a haber una promoción súper genial de compra dos, la placa estampa inversa 1, estampa inversa 2 y lleva otra placa y con el envío gratis, entonces está chévere. No, es que esa vez yo no duré una hora, de hecho yo sé que a la hora uno se pierde el envío, pero faltando como 4 minutos, simplemente él se bloqueó y no me dejó guardarlo. Y 4 minutos es un buen tiempo, de hecho como que el tiempo de riesgo es faltando 2 minutos. No sé qué pasaría, pero bueno, aquí lo estamos repitiendo. No sabía y la pedí en Colombia, yo vivo en Canadá. Ay, Andrea, entonces, sí, yo siempre hago, pues siempre no, en los últimos lanzamientos hacemos lanzamiento en Colombia y luego lanzamiento internacional en esta ocasión, pues es esta fecha. Hola Miladi, es esta fecha que desde hoy hasta el domingo, con envío gratis a cualquier parte del mundo. La vez pasada enviamos a Nueva Zelanda, enviamos a la India, enviamos a Rumania, enviamos, bueno, muchos a España, Canadá, Inglaterra, entonces fue muy divertido. Hola Cindy, ¿cómo vas? Hola Dica, ¿qué tal? Andrea, listo. Entonces comencemos con la clase, la clase de hoy es Stickers y cómo guardarlos, entonces. Hay una cosa muy importante y es que, bueno, hay una pregunta, soy de Argentina, ¿puedes pedirlas? Claro, en Argentina, Perú, todo, todo fuera de Colombia, todo el mundo los puede comprar y en tu caso igual, con envío gratis. ¿Listo? Y importante y es que la página está en inglés y están en dólares, como para unificar todo el mundo, pero el resto pues está realmente fácil, es igual que la página en Colombia, solo que, pues, no es mentira, tú no sabes cómo es la página en Colombia, solo que es muy fácil la compra, entonces ahí ya, tú entras y listo. Bueno, vuelvo a lo mío. Bueno, importante con esta clase, yo les pedí el mantel de silicona, que es este, pues les pedí la placa, obviamente, estampado, raspado, la cinta, el algodón, los mismos materiales de siempre, pero en esta ocasión les necesito que usemos un producto adicional, en este caso yo voy a usar el mantel de silicona, si ustedes lo tienen, fantástico. Este producto, pues nosotros en este momento está agotado, estamos en proceso de hacerlo de nuevo, entonces si tú quieres este producto de nosotros, que este es H la Cosedora, aquí está, me escribes un mensaje directo y yo te envío un formulario donde quedas inscrito en una lista de espera, donde eres de las primeras que se entera cuando lo estemos vendiendo. Entonces, si quieres eso, me escribes. Pero si tú no tienes este producto, no importa, pues este es H la Cosedora, pero hay otras marcas que lo tienen. Si no tienes H la Cosedora, otro, o no tienes ningún mat, un mantel de silicona, entonces puedes buscar cosas alternativas. Yo les puse ahí en la lista de materiales que podían ser una bolsa de Ziploc, que podía ser un acetato, que podía ser algo de silicona, un case de celular, ojalá, porque pues, por ejemplo, lo que pasa con el acetato es que es demasiado rígido y a veces levantar el sticker es muy, muy, muy difícil. Y eso es lo que pasa con las cosas alternativas. Ustedes pueden sí usarlas, sin embargo, pues no va a ser lo mismo que tener el producto que es para la herramienta. Hola Andrea, ¿cómo vas? Ahí está Andrea de Stampin Colombia. Entonces, este producto pueden buscar otro que me han dicho es la cajita de Tetra Pak abierta. Yo les sugeriría, por ejemplo, si tienen otros estampadores, usar otros estampadores. Gracias, gracias. O sea, otros estampadores también puede servir. Se me ocurría un borrador flexible, o sea, algo que ustedes sepan que de ahí el esmalte se va a adherir, pero que se va a levantar. Ahí están los de Areovel Cosméticos, que voy a tener este viernes un live junto con ellos. Voy a estar de invitada en su Instagram para que nos acompañen también. Este live va a ser de esta clase de degradé, dry brush. Y es mushy, vamos a aprender a hacer como esas técnicas directamente con la brocha del esmalte, muy sencillo. Entonces, para que nos acompañen el viernes a las 4. Y mañana tenemos de nuevo una clase de todo lo que aprendemos en las otras clases técnicas. Lo hacemos un diseño aplicado. Yo creo que más tarde les muestro qué diseño voy a hacer para que ustedes me acompañen. ¿Listo? Bien, entonces necesitamos esto. Aquí quiero hacer una aclaración y hace 8 días las que estuvieron en clase conmigo, yo les dije, voy a mirarlas a los ojos y varias cosas porque yo sé que ustedes me van a comenzar a preguntar qué esmalte es el que debo usar para hacer los stickers. Porque lo primero que vamos a necesitar es un brillo, ¿sí? Entonces yo aquí tengo brillo, H la cocedora. Tengo este brillo a la mano que es el de Arobel, que es el gel. No tengo más brillos a la mano. ¿O sí? No, no mentiras, no. No tengo más brillos a la mano, entonces esos son los que voy a usar. También sirven los goros de la piscina, son de silicona. Busquen una alternativa si no tienen algo, pues, oficial para lo que es el mantel y busquen una alternativa para que no se varen, ¿sí? El día que puedan adquirir un producto que está hecho para lo que es, pues está bien. Yo ayer les decía que no es lo mismo cuando uno comienza a hacer puntos, generalmente los comienza a hacer con la punta del alfiler o con un lapicero, bolígrafo, esfero, como le digan ustedes, pero uno cuando se encuentra con la herramienta correcta, que ya aquí está, cuando uno comienza a hacer nail art ya como más en forma o uno es profesional en uñas y hace, pues ya busca herramientas profesionales, ¿sí? Y una herramienta que me quede bien. Entonces es lo mismo, ustedes en este momento pueden buscar alternativas al mantel, pero cuando sepan que eso es lo que les gusta y lo que quieren hacer, pues, lo mejor es que compren eso. Sí, los case, los forros del celular, también hay unos que funcionan. Entonces, ya comenzaron las preguntas. ¿Qué brillo nos puedes recomendar? Yo no les puedo decir qué brillo, qué les puedo decir, qué necesita, qué especificaciones técnicas tiene que tener ese brillo para que les pueda servir en el mantel o para hacer sus stickers. Yo no les puedo decir la marca porque muy probablemente, y es posible que pase también, que yo les diga, ok, yo hago con estos mis stickers. Yo generalmente este brillo que tengo acá lo pensé para estos stickers. Sin embargo, puede ser que este esté muy seco en el caso que lo tengas tú en casa, o que estés en Cartagena y que esté demasiado espeso, o que esté mucho más líquido, no sé. Entonces yo no te voy a hablar de marcas, yo te voy a hablar específicamente qué es lo que necesitan. Entonces vuelvo y digo, no les voy a recomendar productos. Yo incluso, si ustedes han estado en mis clases, yo nunca les digo, tienen que comprar productos H la Cosedora porque son los únicos que recomiendo. Así no van a encontrar en mi discurso. Siempre yo hablo de otras marcas, de otros productos. Ustedes tienen que encontrar de qué manera con los productos que ustedes usan lo hacen funcionar. Entonces yo les voy a mostrar, hola Le Petit Brush, qué bueno que estés aquí. Yo les voy a mostrar qué necesitamos y qué consistencia necesito que sus brillos tengan para que los puedan funcionar para stickers. Y ustedes van a ir identificando. Entonces es algo como más de experiencia que de marcas. Entonces alguien dice, no, es que me funcionó el de Vogue, no sé qué. Pues buenísimo. Si ustedes lo quieren probar, muy bueno. Si ustedes quieren probar el de Arubel, ahora lo van a ver en acción, pues buenísimo. Pero prueben también los que ustedes tienen en sus casas. ¿Listo? Siempre se aplica brillo para colorear y luego para colorear el sticker. Después de colorear el sticker, no. De hecho, fíjense que al hacer stickers, estamos sumando una capa más de producto a nuestras uñas. Entonces si estamos trabajando en tradicional, estamos haciendo base, dos capas de color. Y en este caso, pues después de las dos capas de color, estamos poniendo el sticker. ¿Sí? Digamos que hablemos de uña completa. Entonces sticker completo. Si ese sticker lo hacemos en sándwich. Yo les voy a decir en qué momento lo hacemos en sándwich. Lo podríamos hacer no en sándwich, pero podría... Ya les voy a explicar. Me acabo de enredar, pero ya me desenredo, tranqui. Entonces, base de dos capas de color y sticker. Entonces es demasiadas capas ya. Y si el sticker está con reversa, pues imagínense, es mucho más capas. Entonces lo mejor es que entre menos capas le tengan que poner, mucho mejor. Entonces la capa del sticker, si la dejan una más el stamping y la reversa, es suficiente. Y ya vamos a ver cómo es en acción. ¿Listo? Bien. Sí, pues yo lo que les digo. Este me gusta un montón. Y pues a mí me gusta mucho el de H, la cocedora también. Pero pues a mí me gusta darles varias opciones. Entonces voy a girar y les voy a mostrar una manera de fijarse en cómo tiene que ser la flexibilidad de esto. De hecho, mientras hablo, les voy a poner esto. ¿Cuántas capas de esmalte debe tener? O eso no tiene importancia. ¿Cuántas? ¿A qué te refieres, Laura, supongo? No sé. ¿Se sopla? Sí, cuando tiene demasiadas capas no funciona. Y lo otro es que los stickers también les pueden usar en semipermanente. Entonces, por ejemplo, si usan un sticker que tenga mucho, mucho brillo, entonces obviamente en semipermanente se va a notar. Entonces no es tan chévere que sea de esa manera. Lo otro es que en semipermanente no van a usar stickers de uña completa. Porque obviamente los dos sistemas van a repeler y se van a separar. Entonces voy a girar aquí esto. Bien, aquí tengo mi mantel. Este es el brillo de Arobel. Y vamos a aplicarlo sobre el mantel. Entonces aquí yo estoy aplicando, apliqué una gota. Fíjense que no he recargado. ¿Sí? Y lo estoy estirando bien. No demasiado, pero sí lo estoy estirando lo suficiente. Ahora voy a usar este otro. Hay una cosa, uñas Anamile, y yo no recomiendo el brillo acrílico. Por ejemplo, para los stickers. ¿Qué pasa con los stickers? Con brillo acrílico se quiebran muy fácil. ¿Sí? Entonces yo recomiendo un brillo que tenga una flexibilidad, que te dé una flexibilidad interesante. Entonces cuando son brillos muy delgados, que son brillo, que son solo brillo, o brillo secante. Son una capa muy delgadita. Entonces muy probablemente cuando lo vayamos a levantar, lo que va a hacer es entorcharse. Entonces yo les pido, y ahorita vamos a ver cuál es la que a mí me parece que es perfecta para los stickers, para poderlos guardar. ¿Sí? Cuando es un brillo acrílico o un capping, muchas veces lo que pasa es que es tan grueso, o se seca tan rápido y todo, que al levantarlo lo que hace es quebrarse. Y eso es lo que no necesitamos. Entonces necesitamos encontrar un nivel de flexibilidad que nos alcance a levantar y él no se vaya a romper. Pero tampoco que al levantar se entorche. ¿Sí? Por ejemplo, no, mira que también depende de la experiencia. Fíjense que yo les estoy enseñando según mi experiencia. Según mi experiencia yo uso perfectamente el brillo, el gel frío. ¿Sí? Este también es como un tipo de gel frío y funciona bastante bien. Me parece que no necesito sino solo una capa delgada y ya. Pero cuando usamos brillos que son mucho más delgados, y se los digo por experiencia de todas las clases que he hecho en estos dos años, que me traen diferentes brillos, hacemos los stickers y hay unos que cuando los levantan se entorcha y se queda muy, muy delgado. Entonces, en ese caso, no me funciona porque no voy a poder manipularlo fácil. ¿Sí? No necesito que quede demasiado grueso, pero tampoco demasiado delgado. Entonces yo pongo el brillo y comienzo a revisar aquí en las esquinitas. Esto pues ya está seco. No sé del todo, ¿no? Falta un poquito. Comienzo a tocar en las esquinitas, por eso háganlo más grande del espacio que vayan a estampar. Y lo tocan en las esquinitas y van revisando si se siente seco o no. Estos pues ya están secos, voy a dejarlos un poco más. Pero bien. Por ejemplo, ahí Lucy está diciendo yo lo hago con bases. Si te funciona y si alguna lo quiere probar con base, pues fantástico. ¿Sí? Pero lo más importante es que tengan en cuenta la flexibilidad de este. Ahora, yo les decía que hagan el cuadrado más grande, no solo para tocar, sino para que cuando los guarden, muy seguramente se van a comenzar a gritar de las esquinas. Entonces, no necesitamos es que llegue a la figura. Ahora, recuerden una de las reglas con el stamping, que seco sobre seco no pega. Entonces, en este punto, pues yo lo estoy dejando secar porque quiero mostrar la flexibilidad. Pero, cuando yo voy a estampar sobre el mantel y voy a poner el brillo, si es importante porque sobre el mantel cuando está seco, pues esto está seco, obviamente. Y el sticker, el stamping, la figura que recogí con stamping seguramente no me va a adherir solamente solito. Esto no es una plantilla, esto es un mantel de silicona y sí, esto es HL cocedora, solo que en este momento está agotado. Si tú quieres ser de las primeras en enterarse que ya lo tenemos disponible o a la venta, entonces escribe mi mensaje directo y te envío un formulario. Bien, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a levantarlo, voy a levantarlo y darme cuenta de cuál es el punto que necesito. Fíjense que esta es una capa que se entorcha un poco, pero no demasiado. Entonces, este es el nivel de flexibilidad que no se quiebra, así es que yo lo necesito. Si lo hago demasiado grueso, pues no me funciona. Si mi brillo, miren este otro, este es el HL cocedora. Fíjense que ambos tienden a entorcharse un poquito, pero no demasiado. Con algo más delgado, créanme que se vuelve una línea delgadítica. ¿Cuánto tiempo pueden durar los stickers guardados? Realmente mucho tiempo, pueden ser años guardados. Entonces, sí tienen que ustedes encontrar. Otra manera que pueden encontrar esta flexibilidad con el brillo que ustedes tengan, porque yo no les voy a decir, o sea, este funciona, pero yo no les voy a decir, únicamente compren el de HL cocedora, porque es el único que funciona, no. O el de Arobel que funciona muy bien, pero yo no les voy a decir eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si su brillo es demasiado delgado, entonces vayan jugando para probar qué tal. Entonces, aplican una capa acá, luego aplican aquí dos capas delgadas, luego aplican acá tres capas delgadas, y así. Cuando dejen secar todo, van a levantar una a una y se van a dar cuenta ustedes, con su brillo, con su experiencia, cuál les parece a ustedes que es el que más se acerca a la flexibilidad que yo les estoy mostrando. ¿Listo? Eso sería como el ejercicio que ustedes deben tener en casa. Fíjense que incluso lo intento romper, bueno, aquí ya lo logré romper, pero no es tan fácil. ¿Bien? Listo. Entonces, eso sería mi primera experiencia. Voy a comenzar a... Voy a ponerlo acá. Para estampar ahora sí. Sobre él. Entonces, recuerden, seco sobre seco no pega, pero obviamente si esto está fresco, pues cuando lo vaya a pegar, pues se me va a dañar lo que yo vaya a recoger. Entonces, no tiene sentido. No puede estar fresco, pero tampoco seco. Entonces, voy a aplicar acá. Ahora voy a recoger alguna figura. Y ya. Este mantel, yo también lo puedo usar para hacer stickers. Todas estas líneas que tengo acá, yo lo puedo usar para hacer stickers. O sea, todas estas figuras. O para hacer líneas guía. Voy a usar mis pinceles, miren. The Nails Station, que son divinos. Tengo este. Voy a buscar uno más gruesito que necesito. Este es larguito. No me pregunten sus números porque no tengo ni idea. Solo sé que son pinceles de detalle o liner. A ver, este creo que es más largo. Este también es de Nails Station. Son más largos, sí. De 6 y 7 centímetros. Milímetros. Entonces voy a usar el más delgadito que tengo, que es el que es el más cortito. Aquí. No sé, me corchas. No tengo ni idea. Acá dice doble. Sí, 6 y 7. Y ese no dice nada. Entonces no lo sé. Sé que estos son más cortitos. Voy a usar este. Que está acá. Mucho más cortito. Listo. ¿Qué recomiendas para guardar los stickers? Tranqui. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Sí. Si no, ah bueno, una cosa. Y es que si no tienen el mantel, también pueden usar otro estampador. Solo que tengan en cuenta que el otro estampador se va a opacar un poquito. Cualquiera de los estampadores que ustedes vayan a usar, se van a opacar. Entonces para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer uno rápido realmente. Hagamos esta manita que está acá. Ay, niñas. Ay, también se me olvidó contarles que hay varios pedidos que todavía no han llegado. Entonces recojo mi figura. Uy, no. No me gustó. Hay varios pedidos que no han llegado. Muchos nos han dicho, incluso sobre todo acá en Bogotá, que han sido zonas de cuarentena. Entonces, porfa, tengan paciencia. Allá, Pony, Lady y Juan están haciendo todo lo posible para que ustedes puedan tener sus pedidos pronto. Pero sí les pido paciencia porque nosotros estamos buscando igual una respuesta. Listo. Listo. Ya recogí aquí. Limpio acá. Y me voy a estampar sobre el sticker. Entonces, listo. Ahí se adhirió. Se adhirió porque él todavía no está del todo seco. Ahora hagamos otro. Vamos por aquí. El conejo en la luna. ¿Vieron que hay un conejo en la luna? Muchas no entendían esa figura. Listo. Recojo. ¿Dónde está mi cinta? Limpio el alien. Y voy a estampar sobre este. Ay, no. Miren, lo que me pasó. El sticker estaba completamente seco. Y, pues, se levantó del mantel. Bien. Tengo que dejarlo. Ah, bueno. Esto me sirve para hacerles una explicación extra. Entonces, él se levantó. ¿Qué puede pasar aquí? Que yo puedo hacer espejo. Digamos. Yo este estampé uno acá, el conejo con corazón. Lo levanto y lo giro. Al girarlo, entonces el conejo me queda hacia el otro lado. ¿Sí lo entienden? De hecho, voy a hacerlo de nuevo con ese conejo. Entonces, ¿por qué es tan fácil con este mantel? Justamente por eso. ¿Vieron lo fácil que se levantó? Es por eso. No se va a quedar absolutamente nunca pegado allí. Voy a limpiar acá. Vamos a ver qué dudas hay por ahí. No hay. Listo. Entonces, yo aquí puedo ir levantando y puedo esperar a que se vaya secando el brillo. Ah, se tiene un pelito. Limpio. Bueno, ¿se puede comprar los kits? Sí, si hay kits. Pues, de estas placas, no. Ya no están disponibles. Entonces, ¿qué hago? Toco acá. Fíjense, está todavía fresco. Me toca esperar un momentico porque donde lo ponga ahí, se me... Se pega demasiado. O sea, no se pega demasiado. Digo, se daña la figura. Entonces, me toca esperar. Se puede hacer primero el stamping y luego el brillo. Sí, claro. Pero pues igual vas a tener que esperar. Mira. Yo estoy esperando. ¿Cuáles son los esmaltes para stamping? ¿Qué marcas? Pues yo te ofrezco a la cocedora. Pero hay muchas más marcas. ¿Listo? Bien. Entonces, si se dan cuenta, yo hice acá el conejo. Sí. Este también lo estampe al derecho. Que es este. Pero, ¿qué hago acá? Lo levanto. De hecho, esto lo creo que lo voy a repetir cuando haga clase de espejo. De la técnica de espejo. Fíjense que uno quedó mirando hacia un lado y el otro hacia el otro. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Esta clase queda guardada. ¿Listo? Entonces, voy a pintarlo rápidamente. Y el mantel incluso me sirve como, pues, para gotear. Entonces, esto es clase de reversa. Recuerden que descargan la gota y estiran esa gota. La idea es que en ningún momento con el pincel toquen la superficie del estampador o del mantel o de lo que tenga la figura. Bien. Entonces, hago lo mismo con este. Ah, bueno. Ahora que me enredé, yo tenía, o sea, la otra idea de hacer el espejo es hacer eso. Esto que hice acá y ponerle otra capa de brillo y luego pintarlo. Pero, pues, obviamente voy a hacer muchas capas. Entonces, lo mejor sería hacer esto. Se puede con pinturas acrílicas, se puede con, ¿qué? Pinturas acrílicas, con esmaltes de estamping, con esmalte tradicional. Sí, Paola, lo puedes. Si no tienes, inténtalo con otra, una bolsa de Ziploc o con un case de celular o con otro estampador. También puedes hacer el sticker aquí. Entonces, aquí sería, recoges primero, obviamente, recoges la figura, la coloreas, le pones el brillo, dejas que se seque, lo levantas y lo guardas. ¿Sí? Bueno, ahí no me di más detalle. No me quiero como alargar en este punto porque esto ya es de reversa y no, el curso no es de reversa hoy. Y lo que quiero es que al finalizar el curso, o sea, el taller, antes de finalizar, lo levante y les muestre cómo aplicarlo sobre las uñas y también cómo guardarlo. Entonces, quiero finalizar acá. Para revisar cómo va quedando, y esto es lo interesante de estos manteles que son transparentes, porque pues me da esa opción, bla, giro, fíjense. Y ahí voy viendo cómo va quedando mi reversa. Entonces, sí, va quedando bien, entonces sigo. Porque como es transparente, me da esa opción, que esa es la desventaja que tenemos si, por ejemplo, lo hacemos con otro material. ¿Sí? Con otra silicona que sea cubriente o que tenga color, por ejemplo. No me va a dar esa opción de mirar si me está quedando bien la figura. Aquí voy a finalizar. Perdón que me quede callada, pero es que a veces como que si no me quedo callada, no lo hago bien. Y me... Y la embarro. Bueno. Listo, ahí ya está. Entonces, el mantel, pues en este momento nosotros lo tenemos agotado. Pero vamos a tener pronto esto y próximamente vamos a tener una... Pues la idea es que ustedes me escriban y yo las pongo en una lista de espera para que se enteren cuándo. Listo. Bueno. Ay, muchas gracias Lida. Listo, ya lo tengo acá. Ahora yo les decía que en estas figuras ustedes pueden practicar. Entonces ustedes, yo digamos, si estoy practicando mano alzada, yo puedo hacer esto. Acá seguir las líneas, entonces con mi pincel, con pintura acrílica, con esmalte, lo que sea, yo puedo seguir las líneas de acá del mantel. Y practicar mano alzada, ¿no? Entonces también puedo practicar esto y seguir las líneas y hacer mi práctica. O puedo hacer estas figuras en sticker. Sí, puedes usar... Para hacer esto que estoy haciendo, puedes usar pinturas acrílicas. Bien, entonces... Algo que quiero hacer... Ahora sí voy a usar un pincel más ancho. En este caso voy a usar el 20 ceros, que es este de acá. Entonces descargo y estiro. Aquí, pues la ventaja es que no voy a correr nada de la figura. Solo que no quiero salirme de la línea, porque necesito es hacer el sticker completo de esto. Bien. También pueden usar un punzón, sin dado caso que no tengan un pincel. ¿Dónde está mi punzón? Pueden usar un punzón delgado. Lo que pasa es que yo ya me acostumbré al pincel y el punzón. A mí me parece que no me funciona tanto. Pero ustedes lo pueden usar igual. Aquí lo estoy mostrando. Hay unas que están más acostumbradas al punzón que al pincel. Entonces aquí tengo mi primera figura. H, para hacer stickers con semipermanente, ¿cómo lo haces para que no sea complejo? Exactamente igual. Igualito. Solo que lo único es que no vas a poder usar esmalte de uña completa. Por ejemplo, digamos que esto fuera un sticker de uña completa. No lo vas a poder usar en semipermanente. Solamente figuras pequeñas. ¿Listo? Que no se despegue el sticker. ¿Estás usando un mantel de silicona o algo de silicona o que estás usando? Porque es que ahí comenzamos a tener problemas, es por eso. Porque no todos los materiales hacen que el esmalte se levante. ¿Sí? 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 Acá, yo como ya pinté bien el de arriba, entonces no me importa. Lo voy a... Incluso está bien que lo toque porque esto me va a dar resistencia entre color y color. Voy a hacer esto acá. Un poco más de esmalte. Y termino aquí. Dejo secar un poco y hago la siguiente. Sí, es que de hecho voy a hacer uno. Tengo semipermanente aquí. Entonces, bueno, voy a poner un sticker. Tranqui. Eso es lo que voy a hacer. Dejo secar un poco allí para poder poner la siguiente capa, etc. ¿Listo? Y voy a colorear este que está acá mientras tanto. Pero ahí sí me voy a mi pincel yo. Con este nivel de detalle no soy capaz con el punzón. O me tocaría un punzón más delgadito. Entonces descargo, estiro. Descargo y estiro. No, no voy a desabilitar los comentarios porque necesito saber qué preguntas tiene. Entonces en este caso no lo voy a hacer por eso. Si tú quieres verlo sin comentarios, ahora que yo lo subo a IGTV lo puedes repetir. Ahí no sale nada de comentarios. De hecho, si ustedes estarían, pues si son, si ven este en vivo, está chévere que me escriban comentarios después. Es porque no quedan guardados. Entonces acá voy a terminar este. Estos necesito que se seque del todo, no es como en la reversa que se hace en el estampador, que yo les digo que no es necesario que se seque del todo. En este punto todavía no se ha secado, entonces ahí yo podría ponerlo directamente a las uñas. Pero como necesitamos es guardarlos, o sí, como usarlo como sticker, necesito que se seque del todo. Bien. Ahora voy a seguir con esto de acá. Y quiero explicarles esto rápido para poderles enseñar a hacer, por ejemplo, yo les enseñé a hacer smushy. El viernes vamos a volver a ver smushy con Arobel, que me van a invitar. Entonces, para que también lo aprendan a hacer como sticker, o incluso el Dry Marble también lo pueden hacer aquí como sticker. Entonces fíjense que incluso yo le puedo hacer esto con la brocha del smushy, pero tengo que tener obviamente mucho pulso para que arriba no me importe, pero abajo sí se venga, sí se vea la figura tal cual. Entonces voy a dejarla secar. ¿Puedo estampar en semipermanente? Claro que sí. Mira, esto yo tengo semipermanente. Esto es stamping normal. O sea, es esmalte de stamping normal. Mira, esmalte es normal. Figura acá. Ahí ustedes alcanzan a ver. Recojo mi figura. Mira, aquí esmalte semipermanente y tengo que hacerlo súper rápido. Quienes han estado en clase conmigo de básico, ya saben que tengo que tener en cuenta y ahí sí te invitaría a ver esa clase, porque sí es importante en semipermanente que lo hagas muy rápido. O hay otro truco, pero ahí sí te pido que vayas a ver la clase, porque pues eso es de la clase de ayer, no lo voy a repetir. Pero sí se puede. Listo, mira, lo acabo de hacer. Aquí tú aplicas dos capas de top quad y listo. Bien. Voy por el otro color. Y listo. Ahora, para hacer el smushie, ¿sí? Que lo quiero hacer en el mantel. Entonces lo hago aquí, pongo varias gotitas, pongamos ese color, pongamos este otro color, traigo él. Tengo acá, tengo acá uno de Brandy que me gusta mucho. ¿Dónde encuentro la clase? En IGTV. Se van a mi perfil y, o sea, en la izquierda, ustedes ven, ustedes van a ver una línea aquí arriba de mis fotos. Aquí van a ver fotos en la mitad, que es un ícono de un televisor con un rayo. Ahí van a ver el IGTV. O si no, te vas a mi perfil, que yo lo tengo publicado. Listo, tengo mi smushie aquí e incluso lo tengo acá. Entonces yo lo puedo dejar secar aquí y acá. Y ahí ya tengo un sticker. Simplemente lo dejo secar. Sí, eso que no vieron toda la colección. Aquí ya no me importa. Entonces esto lo tengo que dejar secar muy bien para poderlo pegar sobre mis uñas. ¿Listo? Sí, clase de reducción la otra semana. Vamos a ver, clase de reducción el miércoles de la otra semana. Entonces debo esperar que esté esto seco. Este está el todo seco, no todo. Pero este sí. Entonces voy a levantarlo y lo tengo acá. Así tal cual, fíjense el exceso de brillo que tiene. Mire la figura donde quedó. Pero todo el brillo que tiene alrededor. ¿Sí se dan cuenta? Así, tal cual, lo van a guardar. ¿En qué? Pueden guardarlo entre hojas de revista. Entre hojas de un cuaderno. ¿Sí? Sin embargo, mi recomendación es que sí sean este tipo de hojas de revista así brillantes. ¿Sí? Mira. En esto es así. Para que el sticker no lo absorba. Cuando son hojas de bond o hojas de cuaderno cualquiera. Muchas veces el sticker se absorbe como la flexibilidad del sticker. Y pues se queda más quebradísimo. Más quebradizo. En cambio, en este tipo de papel como que no se quiebra tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es sándwich de stickers. Entonces, yo aquí no tengo una revista grande. Pero ustedes pueden conseguir una revista más pequeña. O incluso pueden recortar solamente un espacio de varias hojas. Y hacen sándwiches de stickers. Entonces, ¿qué significa eso? Una hoja de revista. Un sticker. Hoja. Sticker. Hoja. Sticker. Hoja. Sticker. Si ustedes los guardan así. Muy bien. Los stickers les pueden durar años. Realmente. ¿Sí? Importante que esté el todo seco. Porque si no, se queda pegado a las hojas. ¿Sí? Puedes usar hojas de pergamino. Puedes usar hojas de mantequilla. Puedes usar papel encerado. Puedes usar bolsitas de ziploc. Puedes usar álbumes de fotos. Esas hojas que son de álbumes de fotos. Pues, ¿sí ven? O sea, hay muchas, muchas opciones. Lo más importante es que cuando lo vayan a guardar. El sticker esté completamente seco. Y esté, pues, como que tenga este, esto alrededor. Para que, si probablemente se va a seguir secando. Se vaya cortando desde las esquinas. Pero no me llegue a la figura. ¿Listo? No, claro. Si ustedes ponen sticker con sticker. Se van a dañar. ¿Sí? ¿Cómo los preparo para usarlos? Justo es lo que voy a hacer. Así que, calma. Voy a limpiarme esto. ¿Dónde está mi algodón? Entonces, voy a limpiar esto. Para que se den cuenta que sí es semipermanente. Ya está todo manchadito. De tantas pruebas que he hecho. ¿Listo? Ahora. ¿Qué voy a hacer acá? Tengo mi sticker. Ya, mi cliente. O yo ya lo elegí. Lo guardé. Lo hice hace un mes. Y lo guardé. Entonces, ahora, en este momento. Lo puedo hacer. Lo que hago es que recorto. Tijeras, ayúdanme. No me quieren recortar. Entonces, voy con estas. Sí, bolsas de Ziploc pequeñitas. Pero te tocaría uno por sticker. Porque si metes varios stickers al tiempo. Seguramente. Se van a dañar. Entonces, ¿qué voy a hacer? No importa si voy a trabajar en tradicional. O en semipermanente. Necesito. Recortarlo lo más cerquita. Obviamente, sin mutilar la figura. ¿Sí? Que no vayan a terminar con el gato sin patas. Y con el árbol sin hojas. Etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí pues está fácil. Porque es redondito. Y quito todo este exceso. Todo este exceso de brillo me va a estorbar. Tanto en semipermanente. Como en tradicional. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy por otro estampador. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a... Esto es súper guay. Mi figura está así. ¿Listo? Y ahora lo voy a poner al revés sobre el estampador. Fíjense que aquí. Es como si ya en este punto lo hubiera hecho en el estampador. Entonces, quedó acá. Cuando está aquí. Y yo tengo mis uñas preparadas. Digamos, en este caso yo tengo semipermanente. Obviamente, mis uñas están secas. Pero si tengo tradicional, yo puedo dejar mi esmalte con un poquito de adherencia. Con ese que ustedes tocan y sienten chicludito. Así, perfecto. Entonces, ¿cómo estamos? Nos quedan 15 minutos. Ahora, en este punto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hidratar. Esto lo van a hacer no importa si es tradicional o semipermanente. O sea, todo este proceso que estoy haciendo es en ambos sistemas. ¿Bien? Yo me voy a poner a hidratar con una capita delgada, con mucho cuidado, mi sticker. ¿Sí? Como que a este le renuevo la adherencia. Obviamente, lo tengo que dejar secar porque donde lo ponga en este momento, pues se arruina absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, sí. Es importante cortarlo cerca y quitarle esas burbujas porque si no se hacen burbujas, o sea, alrededor se levanta y queda bastante feo. Ahora, hay otra cosa que si ustedes están trabajando en tradicional, como les dije, lo pueden tener chicludito. Pero en semipermanente, ¿cómo no pueden hacer eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra, una, voy con mi brillo, no importa el tradicional, ¿sí? Y aplico como una capita, fíjense, como un puntito allí. Sí, allí está. Acá yo reviso, ya puedo aplicarlo. Sí, en este punto ya puedo aplicarlo. Voy a esperar que se seque este punto porque está demasiado fresco. Entonces, espero, 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 pero no demasiado. Yo no les puedo decir el tiempo porque, pues, ustedes saben que depende de la ciudad en que estén, el tiempo varía. Sí, entonces, bueno. Bueno, alguien que le responda a Pao Neillard. La pregunta de ella es, H, ¿qué brillos recomiendas para hacer los stickers que sea tradicional o semi? ¿Quién me ayuda a responderle allí? Entonces, igual, estampo, presiono, giro y levanto. Ahí. Bien. Si el estampador lo compraste con nosotros, escríbeme un mensaje directo. ¿Listo? Ahí tenemos esto. Ahora, pues, me voy con el siguiente, que voy rápidamente a recortar acá el exceso de brillo. Más que prueba y error, es que prueben ustedes la flexibilidad que le pueden sacar a su brillo. Entonces, si el brillo de ustedes es muy delgado, seguramente van a tener que aplicar dos capas. ¿Sí? Pero si el brillo de ustedes es demasiado grueso, pues, ya simplemente ese no me funciona. Entonces, aquí igual, aplico muy delgado una capa de brillo. Pero, traten de hidratar así hasta las puntitas. ¿Qué no deben hacer? Aplicar brillo fuera del sticker, porque, pues, para eso lo recortamos. No tiene sentido que ustedes le pongan más brillos. ¿Bien? Entonces, el nivel de flexibilidad que necesito para el sticker es este que están viendo acá. ¿Listo? Esto. Que yo pueda hacer esto y no se quiebre. ¿Sí? Pero que al momento de hacer esto, se aplane, no se entorche. ¿Sí? Ese es el nivel de flexibilidad. Entonces, vuelvo acá. Mientras tanto, voy a ir aplicando. Aquí presionando. En este caso, pues, presiono. Dejo secar. En el caso de semipermanente. Y aplico dos capas de top guard. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar el brillo normal. No voy a... Listo. Y quiero que vean que él no se va a notar levantado, ni se va a ver. ¿Sí? Parece un tatuaje. Esa es la idea. Ahora recuerden. Si es tradicional, si su esmalte es tradicional, ustedes pueden dejarlo en chicludito y no necesitan hacer este paso, que es poner una capita de un puntito y ya. Cuando van a hacer sticker completo, en tradicional, perfecto, lo pueden hacer. Ahora ya les voy a mostrar cómo pegarlo. Y si el sticker también se hace mal, se puede llegar a derretir. Sí, claro. Si ustedes, por ejemplo, no lo dejan secar en este punto, no dejan, o sea, lo aplican muy fresco. Si el brillo está al contrario, o sea, sí, si el brillo está hacia abajo y encima está la figura, sí se puede llegar a derretir. Entonces, ¿qué es el caso de acá? Aquí yo tenía el brillo abajo y encima el stamping. Aquí yo tengo al revés. Primero está el brillo. Ay, se me corrió. ¿Qué hizo? Estampo. Giro, levanto. No sé, se me manchó de azul por algún motivo. Pero ahí queda. Entonces, fíjense que queda un espejo. Si dentro de ocho días, digo, si dentro de ocho días voy a hacer la clase de reducción. Entonces, aplico el brillo y listo. No sé por qué se me manchó de azul, pero quedó manchado de azul. ¿Listo? ¿Se coloca solo con el estampador? No, pues ustedes lo pueden colocar así, digamos. Lo que pasa es que, pues, es más complicado. O sea, ustedes lo pueden colocar así. Sí, pero si el estampador me da esa opción, pues genial. Si no tienen estampador, pues, entonces lo hacen de esa manera. Lo ponen aquí encima y los pichan. O sea, bueno. ¿Qué pasó? Ah, pensé que se había acabado. Bueno, listo. Voy a levantar este rápidamente. Ah, bueno. Yo les había mostrado este. Ya es un sticker seco. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto únicamente en esmalte tradicional. Únicamente. Entonces, aplico una capa de brillo. La debo josecar, obviamente. O el color puede ser también. Pero esto no me funciona en semipermanente. ¿Bien? ¿El brillo mancha el estampador? Sí. No lo mancha, pero sí lo opaca. Entonces, por eso, tengan un estampador, si es posible, para recoger las figuras y ya. Otro estampador para hacer sus reversas y para hacer todo el resto de texturas. ¿Cómo puedo aplicar el brillo sin dañar? Mañana en la clase. En la clase de mañana les enseño eso. ¿Listo? Para que estén a las 4 de la tarde. Sí, claro. Tú puedes hacer dibujos aquí. Tú puedes dibujar. Hay una cosa muy chévere y es que tú puedes calcar. ¿Sí? Entonces, digamos, una figura. Hagan de cuenta. No sé, este es mi celular y yo busqué esta figura. No sé, Mickey, Minnie, lo que ustedes quieran. La ponen debajo del mantel. Por eso es que es chévere que el mantel sea transparente y no de un color. Y pueden dibujar. Lo van calcando. Yo creo que un día voy a hacer esa clase también. Como de calcar figuras. Y ahí hacen el sticker. Súper chévere. Entonces, aquí ya tengo eso. Listo. Levanto. Y yo ya tengo aquí mi grab. Como mi uña completa. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues con un pusher. O con un palito de naranjo. Voy cortando el sticker que no necesito. Pues que no está fuera de la uña. Y lo voy levantando. Y ya me quedó mi sticker de uña completa. ¿Vieron? ¿Vieron? Es súper chévere. Eso en el estampador. Exactamente lo mismo acá. Lo levanto. Lo pongo en el estampador. Y no le pongo brillo acá. Sino lo pongo sobre las uñas. Si se dieron cuenta. Pero esto nos funciona en semi permanente. Ahora. Estos de acá. Igual. Levanto mi sticker. Que fue el que hice a mano. Fíjense. Solo que me guié con las líneas del mantel. Pero yo puedo hacer eso. Aquí está mi figura. Exactamente lo mismo. Entonces lo pongo en el estampador. Pongo el brillo. Voy a ver cuánto me queda. Quedan cinco minutos. Pongámoslo acá. No, ahí no me alcanza. Pongámoslo acá. Entonces brillo. Dejo secar un poco. Sí, claro. En mano alzada. Lo puedes hacer perfecto aquí. Este es súper chévere. El mantel funciona para miles de cosas. Justamente. No solamente para stamping. Dejo secar un poco. ¿Qué tal esto? Fíjense que no se ve levantado para nada. Ni en semi permanente. Ni en tradicional. Si ustedes lo hacen así. Con las instrucciones que les acabo de dar. Fíjense que no se nota el cambio. Del sticker. Perdón mis uñas que están terribles. Pero bueno. Sí es un hit. Entonces ya tengo acá. El brillo. Dejo secar un poco. Si yo voy a hacerlo. Pues puedo hidratar acá. Pero pues ya tengo acá hidratación. Entonces pues no es necesario. Voy a tratar que me quede en el centrico. Solo que como no se ve. Es difícil. Bueno. Ahí quedó. Pongo. Y fíjense que ya tengo mi uña pintada. Con esas líneas perfectas. Que a mano alzada. Pues me hubiera demorado un montón. También lo pueden hacer en stamping. Pero si no tienen esa placa. Pues miren. Ya lo pueden hacer. Ustedes. Sin necesidad de. De la placa. Pueden hacer un sticker de uña completa. Con esas líneas. Ahí quedó. Luego de esto. Pues obviamente. Aplico el brillo. No. No. Eso yo hubiera nada. Listo. Luego de esto. Aplico el brillo. Tanto para mi smushie. Que hice en sticker. Como para esto. Esto lo puedo. Puedo pasar una limita. Y quitar. Como el exceso de la punta. Paso el brillo. Y listo. Luego termino limpieza. Etcétera. Exactamente igual. Como si lo hubieran hecho. Con. En manualizada. Recuerden que el mantel. Está agotado. Que. Si quieren saber. De la. Cuando ya lo tengamos disponible. Simplemente me escriben. Y listo. Se. Se puede hacer con pinturas acrílicas. Claro que sí. Sí. De pronto los de uña completa. No sé. No lo. No lo he probado. Creería que no. Pero de pronto. Sí. Tienen que probar. Ah. Movo Bike. Hola. Bienvenidos. Muy bien. Dudas aquí de stickers. Alguna cosa que me quieran contar. Exactamente. Lo mismo debo hacer. Digamos. Si voy a trabajar sobre el estampador. El sticker. Entonces. ¿Qué hago aquí? Pues simplemente recojo la figura. Acogámosla con otro color. Acogamos estos manitos que están aquí. Aquí tengo mi figura. Entonces lo que hago es que. Es. Coloreo. Y luego sí. Cuando esté seco. Paso una capa de brillo. Lo dejo secar del todo. Lo levanto allí. Y aquí lo puedo guardar. Por fa. Escríbanme mensaje directo. Aquí no les puedo enviar el formulario. Entonces. Tienen que enviarme un mensaje directo. Para que. Yo les pueda decir. Que es. Y se inscriban allí. ¿Listo? No sé que hice mi cinta. Así que no tengo como limpiar. Y bueno. Tengo este otro. Que simplemente lo voy a guardar. Yo creo que se los voy a mostrar. Próximamente. Para ver. Cada vez. Como ustedes lo van viendo. ¿Sí? Que sí se puede guardar. Y lo pueden usar después. Entonces. Lista. Mi clase de stickers. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Sí. Esta placa es divina. Solo que fue una adición limitada. Ya no está disponible. ¿Alguna duda? Está aquí. Y si tienen dudas. Escríbame un mensaje. En el IGTV. Acá no. Porque se va a perder. Sino cuando yo lo suba. Vayan allá. A escribir. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? ¿Aprendieron? Ya saben que yo no les voy a decir. Exactamente qué brillo. Sino exactamente. Cómo tienen que encontrar ustedes. La flexibilidad de su brillo. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo pueden estar guardados? Niñas. ¿Cuánto tiempo pueden estar guardados? Díganme ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Tengo. En este momento. Aquí no. En el taller tengo stickers. Tengo stickers guardados de hace rato. Pero aquí no tengo para decirles. Por eso voy a guardar este. Para poderlo trabajar. ¿Listo? Les mando besos. Les gustó mucho. Me encanta. En cuaderno está bien. Cuando dibujo el brillo mancha. Mañana en la clase. Mañana les voy a enseñar eso. ¿Listo? Cómo aplicar el brillo de manera correcta. Para que no se corra. ¿Listo? Entonces voy a terminar esto. Para que no se me vaya a perder. Para que Instagram no me lo vaya a borrar. ¿Listo? A practicar. Gracias Sofía. ¿Listo? Entonces dentro de 8 o 10. Mañana. Clase. El viernes nos volvemos a ver. Para hacer clase. O sea. Mañana nos vemos. El viernes otra vez. El martes nos vemos con clase de stamping básico. El miércoles con reducción. Entonces para que estén pendientes. El miércoles reducción. El jueves tengo aplicación. Y tengo una sorpresa para el jueves. Increíble. Sobre todo. Todas las que van a. Las que trabajan semipermanente. Vamos a hacer con Arturo Osorio. Es semipermanente. Que es stamping sobre semipermanente. Chao. Cuelgo. Nos vemos.